Unas 40 ONGs y fundaciones solidarias se reunieron el 15 de octubre en la Universidad Europea de Madrid. Buen Patiza, este evento sin precedentes, se celebró con motivo del Global Day of Service. La finalidad del evento era promover la acción social, el compromiso solidario y, cómo no, para conseguir nuevos miembros, voluntarios y trabajadores, además de las donaciones de aquellos que quisieran aportarlas. La jornada contó con un gran seguimiento tanto presencial como en las redes sociales, a través del hashtag Buen Patiza. Grupo AMAS es un grupo de cinco entidades que trabajan por la discapacidad intelectual y trabajamos desde que son pequeñitos hasta que son mayores, pasando por todas las etapas de la vida. En atención temprana es de 0 a 6 años y es cuando son más chiquitines y se trabaja por el desarrollo de las capacidades en el futuro. Luego tenemos grupos de ocio, de jóvenes y de adultos, y luego, una vez que terminan el colegio, pasan o a centros ocupacionales o residencias o a inserción laboral. Nosotros tenemos Fundación AMAS Social, que es la que se encarga un poco de toda la parte de los centros, de la parte atencional, y Fundación AMAS Empleo sería la que trabaja para la inserción laboral, con un centro especial de empleo, y el fin último siempre es la integración laboral en una empresa externa. Luego tenemos también servicios que ofrecemos a empresas como jardinería, manipulados, restauración, tenemos un catering social... Todo se gestiona desde el centro especial de empleo y son personas con discapacidad intelectual, con su red de apoyos y con la formación que puede tener cualquier otra persona. Un proyecto donde hay muchísima necesidad es en atención temprana, precisamente porque no hay suficientes plazas subvencionadas y hay familias que no pueden permitirse pagarlo. Entonces, lo que hacemos nosotros cuando no tienen plaza pública es subvencionar dependiendo de la necesidad del niño e intentar que haya... Nuestro objetivo es lista de espera cero, porque es una época vital para la persona, es una época donde se puede trabajar muchísimo el desarrollo de las capacidades y un año de espera en la lista de espera puede suponer muchísimas cosas que no se han trabajado que puede repercutir en el futuro. Nosotros podemos desde ser socios o donantes y colaborar o bien puntualmente o bien de forma recurrente hasta ser voluntarios y apoyar a las personas con discapacidad con nuestro tiempo o incluso podemos contratar servicios a la parte del centro especial de empleo, contratar un catering, contratar la jardinería... Eso también es ayudar y es una necesidad que tú tienes que cubrirías de esta manera.